Yo quiero denunciar hoy que desde el día que la gobernadora del estado Táchira se manifestó y se pronunció a favor del ingreso de la ayuda humanitaria para nuestros hospitales, que fue desde el día 18 de febrero, desde ese momento el ministerio dejó de enviar los alimentos balanceados para la red hospitalaria donde van todos los pacientes de las diferentes tendencias ideológicas y de los diferentes sectores de la sociedad. Yo quiero decir y denunciar y juzgar y responsabilizar que las deficiencias alimentarias que se pueden empezar a generar son a razón de que se suspendió, se anuló por intereses políticos partidistas las necesidades de los más de 8.000 pacientes que nosotros atendemos en el Hospital Central de San Cristóbal y los más de 15.000 a 20.000 pacientes que atendemos a través de toda la red de salud pública hospitalaria de manera mensual por la Corporación de Salud. Gracias.